Por orden judicial, el YEPI embargó 50 marcas pertenecientes a Chevron, entre ellas la del mismo nombre, Ursa, Javolin, Doro, Geotex, Meropa, Motex, Texatern, entre otras. El director del Instituto de Propiedad Intelectual hace una aclaración. No significa que las marcas no se pueden comercializar. Esto significa que las marcas van a poder ser vendidas y que esa venta de esas marcas va a poder servir para pagar la deuda que tiene Chevron con los afectados. La medida es de carácter indefinida y, por ejemplo, las regalías embargadas serán administradas por el juez de la causa, que a pedido de los demandantes solicitó el embargo. Esa sentencia emite algunas medidas. Dentro de esas medidas se encuentra el embargo, el embargo de los activos intangibles, de las marcas. Los demandantes solicitaron el embargo de marcas al juez de Sucumbíos debido a que Chevron no cumple con el pago de 19 mil millones de dólares. Sentencia emitida por jueces ecuatorianos en favor de las comunidades amazónicas debido a la contaminación ambiental producida en varias provincias. En este caso lo que está ocurriendo es una ejecución forzosa. Esta no es una decisión del IEPI. El IEPI no podía no acatar lo que diga la Corte. Esto simplemente es una consecuencia normal del proceso de ejecución de la sentencia ante la negativa de Chevron de pagarlo. Se estiman alrededor de 100 millones de dólares el valor de las marcas retenidas a Chevron. Luego vendría el remate de las mismas. Evaluación o valoración pericial de las marcas y después se llama al proceso de remate tal y como consta en el Código Civil. Este proceso de remate de marcas podría tardar año y medio según los demandantes.